¿Qué vas a hacer ahora? Vale, quita 60 de los dos lados. Aquí, al bote. ¿Y del otro? ¿También? ¿De allí? ¿Qué te ha quedado? ¿Cuánto te queda para quitar? Tres. Pone la rayita. ¿Qué te quitas ahora? Al tres. No, o no. Hay 14. No, no estamos sumando. No. Estamos restando. Restando 11. Sí, le tienes que restar al 11 y le tienes que quitar 3. ¿Cuánto quita el 3 al 11? Uno, dos, tres. Ocho. Ponte bien, chico. Ocho. ¿No quita? Ya está, ¿no? Eso es lo que te queda. Eso son lo que te queda. Ya está, ya terminamos. Primero la detallada. Venga, muy bien. ¿Ahora qué vas a hacer? Se se ve. Venga, a ver cómo la haces. ¿Doble es 60? No, doble no. Es por 5. Tenemos aquí 5 cajas. 100. 5 cajas. 5 cajas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a repartir. ¿Qué? No, es 79. ¿79 qué? Canicas. Venga, canicas. La vamos a repartir entre dos amigos. Si sabes calcular la mitad de 70, sí, si no coges menos. ¿Qué están aquí los 70 y no coges menos? 75. ¿Sí? 75. Vale, pues venga, pone 70. No, ahí se pone el 70 lo que coge. 70. Y ahora sí, la mitad de 70. Vale, ¿qué me queda? 9. Ven, pues sale, reparte el 9. Sí, pero el 9 se puede repartir. Mira a ver si se puede repartir. Ven a repartirlo. ¿Cuánto puedo repartir? Muy bien. Repartir. Repartir. Tenta y nueve. ¿Cuánto puedo repartir? Del 9, ¿cuánto puedo repartir? Tenta y nueve. ¿Y cuánto le damos a cada uno? Mira a ver cuánto le has dado a cada uno con el 8. ¿Cuánto le has dado a cada uno? El 9 al 8. Al 8. ¿Para cada uno cuánto tocan? Con la L. ¿No? Hemos repartido 8, pero ¿cuánto le das a cada uno? Para la 1, 4. Vale, 4. ¿Y qué te queda para repartir? ¿Cuánto me queda para repartir? Que esto es 0. No. Que esto es 1. Claro, me queda 1 que no puedo repartir. Sí. Venga, resto 1 y cociente. Yo. Este te ha llegado y yo, igual que este. Tenta y cuatro. Este. ¿30 y cuánto? Tenta y cuatro. Mira a ver. ¿Sí? Míralo. Venga, ve aquí. No, 30 y o 9. ¿Y? Sí. La lucha de la lucha. Vale, a cada amigo le ha tocado, ¿cuántas? 39. ¿39 qué? Tenta y cuatro. ¿Y si queremos darle una más a cada uno? No. No tenemos, pero ¿cuántas necesitamos tener más? Más comprar. ¿Comprar cuántas? Uno. Uno más. ¿Eh? Si tenemos una más, le podemos dar? Uno. Uno más a cada uno. Entonces, como son 39, podríamos darle 40. ¿Eh? ¿Eh? No. No.